Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Bueno, y ayer sobre el mediodía se presentó la toma por parte de los indígenas, un grupo de indígenas del municipio de Fortul, de una institución educativa, pues buscando hablar con el gobierno departamental, pero se tomaron las instalaciones, cerraron la gobernación, algunos funcionarios quedaron dentro, otros alcanzaron a salir, otros les tocó salirse por las rejas. Bueno, definitivamente hubo un caos ayer en la gobernación de Arauca, el gobernador ya le está buscando solución a esta problemática, ya pudimos observar en las redes sociales de la gobernación que en estos momentos están en una mesa de trabajo. Pero, ¿qué es lo que buscaban ellos? Aquí lo dice su gobernador indígena, Reinaldo Campo, ¿qué es lo que ellos le exigen al gobierno departamental? El motivo de la acción que estamos realizando el día de hoy es debido a muchas situaciones que han venido enfrentando, desde el año pasado, inicio de este año, ya no en cuenta de que el gobernador no ha tenido la voluntad de generar un espacio, pues la única forma de entender que nosotros también insistimos como indígenas, es haciendo este tipo de ejercicio, lo cual pues nos conllevó a que tomáramos esta decisión. Las peticiones son muchas, en todos los sectores, específicamente en el tema de educación, debido a algunas arbitrariedades que han tomado el secretario de Educación, el secretario de Gobierno. Por eso necesitamos la presencia inmediata del señor gobernador del departamento de Arauca. Entendemos que está dentro del departamento en algún otro municipio, pues vamos a esperarlo, la idea es que generen los espacios para que nos escuchen y poder llevarle alguna solución a nuestras comunidades. Entonces eso, a grosso modo, la petición ya tenemos por escrito, el pliego como tal, en su debido momento vamos a darlo a conocer, pero sí necesitamos respuesta, porque a pesar que llevamos pocos minutos aquí, no hemos tenido presencia a ningún secretario, que le interese realmente que venga a ver qué es lo que estamos solicitando. Entonces, vamos a estar, no tenemos afán de regresar al resguardo, algo que sí tenemos claro, no nos vamos a ir con las manos vacías, y aquí vamos a estar en la lucha y resistencia con el pueblo indígena. Somos del pueblo Macahuan, del departamento Arauca. ¿Solo Macahuan? ¿Porque se debe llamar Macarieros? Macarieros. Macarieros. Este Macarieros es parte del pueblo Macahuan, es una comunidad indígena del pueblo Macahuan. ¿Y el punto es la Colorado, de donde ustedes vienen? La institución educativa queda en Portul, pues ahí la Colorado. Es decir, ¿tienen desde Portul? Varias comunidades estamos en este momento. ¿Desde Portul? De Portul también. Cuando usted habla de acciones de parte de los secretarios puntualmente de Educación y el gobierno, ¿qué se reacciona? Debido a algunas situaciones, a una persecución, la verdad, eso es lo que queremos dejar sobre la mesa, porque hemos sido perseguidos por parte de esos funcionarios, amenaza, persecución, y muchas otras cosas que son bastante delicadas, que reitero, en su vivo momento, las debemos a conocer directamente al señor gobernador. Quizás no conozca la situación, porque son funcionarios que toman decisión, sin escuchar, sin concertar, y como somos pueblo indígena, pues saben muy bien que todo tiene que ser concertado. Entonces aquí estamos, y aquí nos vamos a quedar, mientras el gobernador no nos pueda atender. ¿Se pide que se permita salir a la gente que está dentro de las instalaciones? Por el momento vamos a mantener el paso intermitente, la idea y el llamado que le hago a ustedes como medios de comunicación, es que nos contribuyan con esta divulgación, con esta información, con el fin de que se vuelva viral, y que nos puedan atender. Pues la idea no es cerrar el paso, así como nos están acusando de que eso es secuestro. Esa no es la idea, nosotros venimos en son de paz, en son de dialogar, en son que se generen estos espacios para el diálogo. Gobernador, ¿pero van a dejar a salir a los funcionarios, sí o no? Sí, en el momento pues vamos a esperar, ya ahorita nos vamos a reunir, debido al desinterés que hay por parte de los mismos funcionarios, de los mismos secretarios, porque reitero, no ha llegado ningún secretario a hablar con nosotros, entonces pues vamos a mantenernos ahí, y más tarde tomaremos alguna otra decisión.